Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar viendo cuestiones espaciales y no voy a entrar mucho en los conceptos como tal de todo lo que hay en la parte teórica y estructural de los datos porque realmente son muy complejos los datos espaciales voy a hablarles a grandes rasgos de dos grandes grupos de datos que se manejan que son los famosos archivos shapes o shapefiles o los como le quieran llamar que básicamente son archivos de vectores que se utilizan para puntos y líneas y básicamente hasta ahí, que dada la estructura que se les den a estos datos pues pueden ser puntos, polígonos o líneas o multilíneas, multipolígonos, etc. pero básicamente todos estos datos se les conocen a grandes rasgos como datos vectoriales y los otros datos, que es el otro grande grupo de estos datos espaciales son los archivos tipo raster y que vamos a entender por un raster pues básicamente es una matriz de datos donde cada celda está separada exactamente por la misma distancia con equidistantes entonces, a diferencia de un vector pues los rasters pueden almacenar muchísimo más información de todas maneras, sé que son conceptos nuevos para varios de acá o quizás son conceptos que ya conocen muy bien para otros pero voy a llevarlos poco a poco y de la mano por supuesto vamos a utilizar datos ya creados porque crear un shape de polígonos a mano no es muy divertido sin embargo les voy a mostrar los conceptos básicos entonces voy a apagar mi cámara y les comparto pantalla entonces lo que les comentaba a los que llegaron muy puntuales en el chat de BlueJeans les dejé la liga que los manda a esta carpeta que es la de R para aficionados y dentro de esta carpeta de R para aficionados creé esta carpeta que se llama datos espaciales descarguen este archivo que está comprimido y una vez que lo tengan pongan este archivo en su carpeta de trabajo donde usualmente graban todas sus sesiones de R entonces en mi caso particular pues vean que ya tengo los códigos de sesión 1, 2, 3 y 4 más los ejecutables de R y RStudio y otros archivos que estuvimos exportando y creando durante las sesiones dentro de esta creé una carpeta que se llama R espacial ¿por qué? porque hoy vamos a descargar también muchos datos de internet y pues la verdad hay que tratar de ser lo más organizados posibles cuando está uno con R porque si no al momento de importar datos puede llegar a ser un dolor de cabeza en esta carpeta R espacial es donde puse este archivo comprimido que se llama bssaprgn.zip lo que vamos a hacer es descomprimirlo aquí yo no sé que software utilizan ustedes para descomprimir archivos háganlo como con el que tengan a la mano pero básicamente una vez que descomprimamos este archivo vamos a tener esta carpeta que se llama ssig y adentro de esta carpeta ssig hay otra carpeta que se llama bss y bueno y hay varios archivos entonces para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de archivos pues básicamente un archivo shape tiene por lo menos estos datos que están por acá entonces vean que el nombre del archivo se repite varias veces y lo único que cambia es la extensión por eso es que yo les digo que muchas veces cuando trabajamos en Windows hay que tener habilitado esta casilla que muestra las extensiones de archivo ya sea si son conocidos o no siempre es bueno tenerlos porque a veces su sistema operativo va a tratar de abrirlos con algún software específico y sin embargo si los tenemos habilitados podemos ver de qué se tratan pero este archivo que está acá que termina en punto shape es el bueno es el que contiene los datos vean que es el que más pesa y los otros son archivos auxiliares por así decir y son archivos auxiliares que muchas veces tienen la parte de la proyección geográfica y otra información que es propia de este shape al interior vamos a ver que hay muchos archivos con los mismos nombres y con diferentes extensiones y ahorita los vamos a ir viendo con la práctica mientras tanto les muestro de dónde saqué esta información entré a una parte de la página de Conavio y encontré estos datos que son se llaman mapa base del estado de Baja California Sur entonces es un archivo tipo shape de hecho con este enlace de acá es con los que los descargué y básicamente contiene una información muy específica dentro de la carpeta esta que estábamos viendo hay inclusive una imagen que representa gráficamente la información que ahí vamos a encontrar como la posición geográfica de la capital de la entidad las principales localidades etcétera etcétera vamos a ir viéndolos poco a poco pero básicamente eso lo que les digo es un archivo del tipo vectorial que se les conoce como shapefiles en general bueno entonces para empezar pues abrimos RStudio y lo primero que vamos a hacer en RStudio es llamar a la librería raster ok y la librería raster bis ok recuerden que estas dos librerías se las sugerí que las instalaran en la sesión anterior pero si no lo tienen pues es momento de hacer la instalación de recuerdo ¿no? paquetes instalar raster espacio raster bis y instalar yo no lo voy a hacer porque ya las tengo y una vez que llamen a la librería raster y a la librería raster bis es probable que tengan algunos mensajes de advertencia o de error estos de acá son puros mensajes como que me está diciendo ok aparte de raster bis te estoy cargando la tiz y la tiz extra a veces con raster les hace un mensaje de advertencia que su versión de r o la versión de r de raster perdón fue construida con otra versión diferente eso no pasa nada pero si dice mensaje de error no existe tal paquete hay que hacer la instalación bueno una vez que hayan hecho este código que es las dos librerías vamos a guardar este script ok y lo voy a poner en esta carpeta donde yo les mostré que tengo todos mis scripts que en mi caso particular estoy en la unidad c en la carpeta raul en la carpeta r para aficionados y le voy a nombrar como sesión 5 ok esto es una forma muy organizada de como yo aprendí a trabajar en r porque cada quien puede hacer su estilo pero lo ideal es esto porque una vez que tengan guardado este script arriba donde está la parte de rstudio hay una pestaña que dice sesión si le hacen click a donde dice set working directory y la primera opción que dice tu source file location esto va a hacer que tu sesión de r esté direccionada a este directorio donde se encuentra este archivo ok vean que cuando yo le pico aquí en la consola de r automáticamente me escribe setwd y todo lo demás esto yo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí arribita es importante tenerlo recuerden que setwd es la función para definir el directorio de trabajo pero dentro de este directorio de trabajo no están los archivos shapes recuerden que los archivos shapes los que les acabo de proporcionar están en una carpeta al interior list files es una función para mostrar todos los archivos y carpetas de su directorio de trabajo ok cuando la ejecuto yo vean que me muestra ejemplo 1 csv matrices cores pca etc etc y hay una que es la única que no tiene extensión de archivo vean que todos es .csv o .exe etc r espacial no tiene extensión de archivo y no lo tiene porque es una carpeta quiere decir que yo puedo acceder al interior de esta carpeta si yo vuelvo a hacer nuevamente una definición de mi directorio de trabajo noten que yo escribo cwd abro un paréntesis abro unas comillas y r estudio siempre cierra por mi una vez estando al interior de estas comillas si presiono la tecla de tabulación para hacer sangrías me va a dar opciones y la opción que me está dando es la carpeta r espacial entonces yo puedo hacerle clic y automáticamente escribe por mi vean que si yo hago otra vez ejecuto esta línea y vuelvo a correrla en la función list.files voy a tener nuevamente dos archivos el archivo comprimido y la carpeta quiere decir que me puedo ir nuevamente a un directorio más abajo o más adentro como quieran llamar que se llama ssig ok entonces al momento de ir a esto puedo volver a llamar la función list.files y ahora si voy a empezar a ver todos los archivos que estaban en esa carpeta incluyendo la otra carpeta esta es la forma compleja y a veces es bien difícil de entender que así se trabaja en R todo es con línea de comando o línea de código y esta es la forma de decir ¿sabes qué? hasta aquí hasta en este directorio es donde están mis archivos ok si quieren hacer una versión más corta pues básicamente van enlazando desde su unidad por ejemplo en mi caso unidad C carpeta Raúl carpeta R para aficionados carpeta R espacial carpeta ssig ok esta sería la forma como más abreviada de cambiar el directorio de trabajo ok bueno una vez que estemos en este directorio de trabajo y es por eso es importante que descarguen esos datos podemos importar este primer archivo que está en esta en este nivel de la carpeta que se llama dest db 1 mg punto shape yo la verdad no sé cuál es la simbología o las claves que maneja Conavio y como no las conozco pues me voy a limitar a nombrarla tal y cual la nombran ellos entonces voy a crear un objeto con este nombre exactamente con este nombre y para esto pues voy a crear un objeto del tipo shapefile o un archivo vectorial entonces hay una función que se llama vean shapefile ya me complementó RStudio y me dice que es de la librería raster el cual me va a permitir importar archivos tipo shape entonces nuevamente escriban sus comillas y cuando estén adentro o empiezan a teclear o utilizan el botón de tabulación ok vean que aquí hay muchos archivos el que nos interesa en este momento es este de acá que tiene extensión punto shp de acuerdo una vez que hagan esto corran el código y van a tener un mensaje de advertencia no es que estén malos datos simple y sencillamente les está diciendo que hay un archivo con terminación punto prj que está faltando que es este archivo es un archivo que va a tener los metadatos con respecto a la proyección espacial ok por lo pronto vamos a metir esta parte y vamos a decirle a R que nos muestre que hay acá veamos este objeto que yo acabo de crear con este nombre si yo le hago control enter R me va a decir que de la clase de este objeto es un Spatial Polygon Data Frame que tiene 396 características que la extensión es de menos 118.36 a menos 86.71 14.53 con 32.71 que es esto pues el mínimo en x el máximo en x el mínimo en y y el máximo en y CRS NA NA es la etiqueta para un valor faltante CRS es la abreviación del inglés Coordinating Reference Systems es decir el sistema de coordenadas geográficas ok ¿por qué falta? acuérdense que hay un archivo que no encontró que tiene que ver con la proyección luego dice que tiene seis variables ¿a qué se refieren las variables? bueno hay una que se llama área la segunda perímetro y etcétera ok entonces cuando son muy grandes los nombres como está esta función le va a mostrarle solo un resumen pues les va a mostrar algunas cosas o algunas cosas y después les va a mostrar los valores mínimos y máximos de cada una de las columnas dependiendo la forma en que tengan su ventana gráfica o en este caso la consola de R puede ser que vean más o menos que yo no importa realmente lo importante era ver que al momento de crear este objeto que es un objeto tipo vectorial que es espacial que se le conoce como un shapefile R automáticamente está utilizando la librería SP a través de la librería Raster nosotros nunca llamamos a esta librería que se llama SP ok Raster lo hizo por nosotros y como se creó este objeto con estas características R automáticamente te imprime algo ok pero bueno entonces names de esto names acuérdense que es una función genérica y en este caso vemos que nos va a devolver los nombres de las variables y recordamos como es la estructura de datos en un data frame básico de R es hay renglones hay columnas pero en R les llaman observaciones y variables por eso es que aquí están apareciendo estos nombres están siguiendo más o menos esta nomenclatura pero lo que vamos a entender nosotros es que básicamente tenemos seis columnas seis columnas que podemos utilizar para ciertas cosas ok entonces names que pasa si utilizamos la función plot parece que la función plot es una función del tipo genérica y cuando se tope con este objeto que es el tipo espacial automáticamente va a ser algo como una figura tipo mapa y lo que está haciendo aquí pues es esto es una representación gráfica de este objeto tipo vectorial que tiene estos polígonos que representan todos y cada uno de los estados de México ok pero vean que por defecto esta figura carece de ejes y otra vez cuando los las personas los programadores deciden cómo crean una función cómo se desempeña una función en el momento de ser ejecutada o no ellos definen ciertas cosas ya por default si queremos ver los ejes tendríamos que llama a este argumento que se llama access igual a true ok entonces cuando hacemos esto ahora sí ¿qué es lo que va a hacer R por nosotros? pues básicamente dibujar la caja que representa los ejes de esta figura y solamente para el eje X y el eje Y o el inferior y el izquierdo les va a poner sus valores el superior y el derecho quedan omitidos casi siempre por default así funcionan las figuras en R pero bueno entonces ya podemos ver ahora que este archivo vectorial pues básicamente contiene esta información entonces para aquellos que no estén panelizados con objetos de tipo espaciales o archivos tipo espaciales pues básicamente para que esta figura se pueda ver así como la estamos viendo hay coordenadas geográficas que van a representar cada uno de estos polígonos y para poder entenderlo de manera un poquito más sencillo esto vamos a irnos a hacer un subset de este objeto tipo espacial y para hacer este subset de este tipo espacial pues primero lo que necesitamos saber es que atributo si se le conoce dentro de esta nomenclatura o forma de de hablar dentro de la parte espacial es que atributo nos puede ser útil para hacer este subset y si nosotros queremos por ejemplo en un primer subset extraer lo que es el polígono de Baja California Sur entonces tenemos que tener algún parámetro de referencia para hacer esta búsqueda si escriben el nombre a través del objeto luego el símbolo moneda vamos a ver que hay una columna que se llama nombre y si la ejecutamos vamos a ver que tenemos un sinfín de nombres porque acuérdense que este objeto tipo espacial tiene 396 características 396 elementos y como es un special polygons data frame quiere decir 396 polígonos con estos nombres vean que hay unos que se llaman de manera genérico islas entonces se repiten muchas veces inclusive empieza a aparecer para Baja California Sur algo que se llama Baja California Sur coma La Paz ok otra vez quien cree los datos es el que le pone los nombres a las características y en este caso la característica que se llama el nombre del estado o el nombre de esta de esta columna dice que es el nombre del estado y pues su capital entonces si queremos extraer los datos que solo pertenecen a Baja California Sur tendríamos que hacer un subset y para objetos espaciales se hace de la siguiente manera escriben el nombre del objeto espacial que contiene todos los datos ¿Puedo? ¿Perdón? Adelante yo tengo yo no puedo hacer la work directory no sé por qué no me puede repetir como se puede hacer la ok necesitas en un principio poner set wd abres paréntesis abres comillas y ahora la pregunta para ti es ¿cómo se llama tu unidad principal donde tienes tus datos? C D E F estás en un disco duro externo interno ok C ok C dos puntos diagonal si haces tabulación en este momento vas a ver muchas opciones ok la que vas a estar buscando acá es tu carpeta ya sea si la tienes dentro de C o si la tienes en documentos vas a buscar ¿cómo puedo ver las diferentes carpetas? con el tabulador con el que hace sangría en tu computadora o quizás por el idioma ¿sí sabes cuál es la sangría en español? no ok cuando estás escribiendo un párrafo al inicio puedes hacer una pequeña tabulación este espacio entre el inicio del párrafo y tu texto se llama tabulación en inglés creo que es I-FEN I-FEN no recuerdo si es I-FEN inventa tabulación ¿no? oh esta tabulación ah bueno porque la si tabulación si bueno es el botón que está arriba del bloqueo de mayúsculas usualmente ok ok voy a intentar voy a intentar ese que tiene las flechitas ok si ok 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 perfecto bueno entonces intenta esa parte pero si es bien importante esta parte si no de lo contrario lo que les decía una vez que esté guardado tu script en tu carpeta de trabajo por ejemplo mi carpeta se llama R para aficionados aquí tengo mi archivo sesión 5 una vez que está guardado haces clic en sesión set working directory y escribes y le picas a esta primera opción to source file location ok ahora para mí ya no va a funcionar porque yo no tengo estos datos en la raíz los tengo dentro de esta carpeta que se llama R espacial y dentro de esta carpeta que se llama SSI ok entonces tengo que volver a correr esta línea de código ok no importa ahorita mucho porque ya había cargado el objeto pero es importante siempre tener bien el directorio en fin entonces volviendo al punto se acuerdan que en un data frame antes de una coma o sea van a haber dos dimensiones entonces un data frame tiene dos dimensiones ok que son renglones y columnas ok en un spatial data frame como es este o un spatial polygon data frame es lo mismo hay renglones y hay columnas como yo quiero todas las columnas solamente necesito hacer una búsqueda en los renglones donde se va a encontrar lo que yo estoy buscando que es lo que estoy buscando bueno que dentro de este objeto y en la columna que se llame nombre haya algo que sea igual igual tienen que poner el doble símbolo de igualdad acuérdense que un símbolo de igualdad único solamente se utiliza para crear objetos cuando se utilizan dos veces el mismo símbolo de igual es para hacer una comparación ¿qué vamos a escribir acá? pues tenemos que escribir exactamente como lo definió la persona que creó estos datos y entonces copiamos y pegamos Baja California Sur Coma La Paz ¿ok? una vez que hagamos esto vean que después de la coma no hay nada porque en la segunda dimensión son todas las columnas que yo quiero y en la primera dimensión que son los renglones son solamente aquellos que coincidan exactamente con esta búsqueda vean que este número 49 me está diciendo que el elemento número 49 es una isla el elemento 50 es Baja California para el elemento 53 y 54 es donde voy a tener Baja California Sur La Paz entonces este pequeño código de acá lo único que va a hacer es generar ciertos y falsos cuando coincida esta búsqueda ¿ok? parece que en el 53 y 54 coincide esto entonces por eso son los únicos dos que tienen cierto entonces cuando hacen esto acá ahora BCS es un objeto igual Spatial Polygons DataFrame sigue siendo lo mismo no cambio el tipo de objeto pero vean que ahora este objeto solamente tiene dos elementos dos características ¿ok? entonces si hacemos un plot de BCS Access igual a True vemos que ahora tenemos el polígono de Baja California Sur ¿ok? tal y como lo presentan estos datos de Conavio en estos polígonos de Conavio por ejemplo las islas que están aquí en Bahía Magdalena no aparecen ellos decidieron no agregarlas aquí como un polígono como tal ¿ok? hasta acá ¿hasta acá alguna duda o comentario? yo sí la función shapefile ¿qué paquete tenemos que porque no me sale la función shapefile? raster perdón descargué raster 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 viz pero no me sale la función tienes que llamarla si no ejecutas esta línea de código no importa que esté instalada en tu máquina tienes que llamarlas library raster library raster viz es la forma de decirle utiliza las funciones ¿ok? ¿alguien más que tenga dudas o que no haya podido hacer esta figura de acá? ¿no? segurísimos bueno yo también igual que como el compañero no alcanzo a cavetar aunque se supone que sí lo había yo cargado pero parece que tiene que ser manual por la de packages no si si ejecutas esta línea que dice library raster ¿qué te aparece? pues me dice error in library raster porque que dice que no existe ¿no? creo que sí pero ok si no existe te vas a paquetes install raster espacio raster viz y le das instalar después de que haces la instalación las llamas ¿ok? yo siempre utilizo esta analogía de los celulares otra vez una vez que ponen una aplicación en su celular bueno para tener la aplicación pues te vas al portal de google o de apple store y desde ahí baja la aplicación que te guste la instalas y una vez que está instalado pues tienes que abrirla para poder usarla algo así es en R con install package ustedes instalan la librería pero solamente cuando corre en la línea library y el nombre de la paquetería va a estar disponible para su sesión de lo contrario no está disponible ok y si no cada vez va a ser más complejo esta parte de espacial por eso todos los videos bueno todas las sesiones están siendo grabadas y pueden volver a verlo paso a paso si dime si a mí sale PRJ5 is missing si es un mensaje de advertencia que todos tuvimos ok pero no me sale la ah ok por la gráfica si tienes que hacer el plot ok ese punto PRJ acuérdense que es la proyección entonces ahorita no voy a entrar en ese detalle quiero que vayamos viendo hasta esta figura y entonces una vez que vemos esto pues tendríamos que entender que este objeto que contenía bueno contiene todavía 396 elementos fue reducido a dos elementos en este nuevo objeto porque las personas que crearon este shape decidieron que para esta etiqueta que se llama Baja California Sur La Paz solamente hay dos elementos quizás en el mapa general voy a regresar tantito al historial de figuras quizás en mi mapa inicial si había esto que son las islas que les digo que están alrededor de de Magdalena pero ahorita por lo pronto vayamos a hacer algo un poquito más sencillo y de cómo pudiéramos hacer una búsqueda si vemos nuevamente estos datos pero ahora les decimos as.dataframe y el nombre de este objeto o mejor vcs para que sea más corto vcs vamos a ver que este objeto que ahora lo graficamos como Baja California Baja California Sur tiene solamente dos renglones y es uno que representa el área perímetro esto de acá que tiene que ver con un tipo de nomenclatura de Conavio el número de estado por ejemplo vean que es el número 3 y nombre la paz yo utilicé este nombre de acá para hacer la búsqueda pero quizás si hubiera hecho esto mismo pero utilizando en vez de nombre poner numedo y en vez de decirle Baja California Sur hubiera puesto el número 3 hago esta búsqueda y ahora veo que el mapa no cambia mucho realmente este número de estado pensé que me iba a permitir acceder a las islas estas pero no entonces depende mucho nuevamente quien cree la información es como va a estar disponible para ustedes pero vean que fueron dos opciones de búsqueda con la columna que tiene el número del estado o con la columna que tiene el nombre completo ok otra forma de hacerlo si no quieren por ejemplo este bajar solo Baja California Sur si no quieren bajar un área muy específica es por ejemplo bss punto prop y lo que vamos a hacer es utilizar una función que se llama croc ok y esta opción esta función primero tienen que ponerle el nombre del objeto y después necesitan la extensión ok se llama extend extend y con las extensiones ya definen por ejemplo menos 116 coma menos 109 coma 22 coma 28 ok estas extensiones porque utilice yo estas extensiones porque ya más o menos me sé cuáles son las longitudes y latitudes vean vean que cuando yo hice este recorte utilizando puntos geográficos muy específicos ahora obtengo esta información ya no solo Baja California Sur incluye las islas que me faltaban más las otras islas que están en el Golfo de California entonces crop es una función que les permite hacer un recorte basado en los límites que ustedes quieran y acuérdense que cuando estábamos viendo la información de este objeto en el extend me aparecían cuatro números el x mínimo el x máximo y mínimo y el y máximo menos 116 menos 109 esto de acá son las dos longitudes y 22 28 son las dos latitudes ok entonces si hubieran deseado el noroeste de México por ejemplo vamos a poner no.mex basado en extensión no en estados yo hubiera elegido por ejemplo del 120 negativo al 100 negativo y del 20 sur al 34 ok norte de tal manera que mi recorte hubiera salido de esta forma entonces hay varias formas y muchísimas funciones que ustedes pueden utilizar precisamente para hacer un subset de esto que es un archivo tipo shape ok y este archivo tipo shape lo que contiene de verdad son las coordenadas geográficas y columnas que el usuario decidió agregar ok entonces bss como tal este shape acuérdense que no tiene ningún tipo de isla ok solamente dice que tiene dos elementos y los dos elementos que tiene esto tienen ciertas claves que nosotros ahorita desconocemos ok pero uno tiene una extensión de 0 en un área de 0 y el otro de 6.37 en las unidades que esté no pero bueno y hacemos uso de una función que se llama coordinates y ponemos el nombre de bss y la ejecutamos vamos a ver esto no aparecen todas las coordenadas geográficas sino solamente estos cuatro valores cierto y que son estos cuatro valores pues básicamente son otra vez los límites el límite más al oeste más al este más al sur y más al norte entonces ¿cómo podemos realmente acceder a las coordenadas de este polígono que estamos viendo en pantalla pues tenemos que hacer nuevamente ingresar a este objeto pero se va a hacer de una forma un tanto diferente ya no vamos a entrar con el símbolo moneda vamos a entrar con el símbolo de arroba ok y dentro de este símbolo necesitamos entrar no es nombre espera un tantito no nos va a servir así se utiliza una función str string para este objeto que se llama bcs vamos a ver que dentro de bcs están los datos como tal que sería arroba data y tenemos otro que es arroba y los polígonos dentro de los polígonos vean que es un objeto que tiene una lista con dos elementos para entrar al primer elemento a las coordenadas del primer elemento permítame vamos a entrar no vamos a entrar al del segundo polígono porque el primero es casi cero y ahora si hacemos nuevamente uso del arroba y le damos a polígonos ok y dentro de este polígono vean como estamos bajando como en este directorio polígono dice que tiene dos objetos en la primera ok este polígono no tiene casi nada de información no si tiene mucha información realmente es el primero perdón es que no conozco como crearon estos datos pero en el primer polígono hay de uno a ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho elementos que serían los renglones entonces en el primer polígono luego otra vez polígons y luego nuevamente vemos que este solamente tiene un elemento ya al interior de esta luego vamos a entrar con arroba nuevamente y seleccionar cohorts hasta acá es donde vamos a ver todas las coordenadas geográficas están declaradas dentro de este polígono ok porque funciona así es nuevamente es la forma en como personas que programaron cuestiones espaciales fueron las que definieron que estructura iban a tener los datos y antes hasta ahorita hemos visto cosas muy simples como vectores como data frames matrices como listas pero listas muy sencillas ahora que estamos usando estos símbolos ya estamos entrando a objetos más complejos dentro de r y entonces para hacer un subset dentro de estos objetos pues hay que entender cómo es la estructura de los datos por eso str es el que les va a abrir el camino y les va a mostrar de manera resumida toda la información que tienen estos datos ok bueno usualmente no creyemos llegar a este tipo de detalles no vamos a hacer cuestiones más gráficas alguien me quería preguntar algo no ok entonces lo que les decía bss ahorita es un recorte de este polígono que era mucho más grande que lo nombramos tal cual lo estaba nombrando este conavio donde está acá este objeto entonces de todos los polígonos que estaban aquí nosotros hacemos un subset utilizando los nombres de las columnas o podemos hacer uso de esta función que se llama crop precisamente para hacer un recorte a nivel más espacial bueno vamos a crear otro objeto que se va a llamar bss punto logs de localidades y esto que va a ser pues nuevamente utilizamos la función shapefile utilizamos las comillas hacemos tabulación y ahora vamos a entrar a esta carpeta que se llama bss y dentro de esta carpeta acuérdense que hay muchos archivos vamos a ir a un archivo que inicia con la letra l que se llama log guión bssg punto shape seleccionamos este archivo y nuevamente tenemos este mensaje de advertencia que no hay proyección copiamos y pegamos el nombre del objeto vemos al interior y nos dice que ahora ya no es un spatial polygon sino es un spatial point data frame tiene 60 elementos tiene esta extensión no hay proyección geográfica y hay 16 variables names de bss punto logs y vemos todas las variables que hay disponibles área perímetro algunas cosas que están apareciendo ahí etc y hacemos uso de la función as punto data frame convertimos este objeto que es espacial a un data frame precisamente para ver un poquito más a detalle lo que hay acá vemos que están las columnas áreas perímetros básicamente llenas de cero esto log 2000 g o 2000 g y son otra vez son etiquetas que utilizan los de los de conavio ent supongo yo que es el número del estado el nombre es baja california sur moon se va a referir a un número que tiene que ver con el municipio luego el nombre del municipio la localidad perdón hay un micrófono abierto podrían hacer favor de cerrarlo a ver permítame voy a silenciar muchísimas gracias entonces vemos que hay mucha información acá está el nombre del municipio ahora si ya está más familiarizado para nosotros más amigable para nosotros vemos comondú muleg y vemos la clave de localidad etcétera nombre de localidad longitud latitud que va a ser referencia a su centroide clave carta inclusive tenemos representado una columna con la altitud tipo de localidad el número de población de algún censo debe ser y finalmente las coordenadas x y es decir este shape de acá con las localidades contiene mucha información mucha información que alguien creó y que podemos utilizar precisamente para hacer una representación gráfica en primera instancia si hacemos un plot de esto vamos a ver esta figura llena de cruces espérense que nunca pone los ejes por defecto si le decimos access igual true ahora si y entonces y con mucha imaginación y sobre todo para los que conocen muy bien el estado ya podemos ver la representación gráfica que nos está mostrando esta figura y es básicamente la posición geográfica de cada una de estas localidades dentro de Baja California Sur entonces si nosotros lo que queremos hacer es una figura de BSS con sus ejes y agregarle las localidades pues en vez de hacer plot access igual a true vamos a decirle plot at igual a true este add lo que va a hacer es agregar estos puntos al interior bueno va a encimar estos puntos a la figura que ya estaba ahí entonces si nosotros quisiéramos cambiarle algunas cosas como el color pues podemos decirle que utilice por ejemplo el color rojo para que sea más fácil de ver ok o podemos cambiarle PCH el tipo de punto que va a utilizar normalmente aquí está utilizando este tipo de cruces con 16 van a tener círculos rellenos con 17 unos triángulos rellenos en fin hay muchas opciones que ustedes pudieran utilizar cual van a utilizar o sea realmente depende mucho del gusto o el tipo de simbología que pudieran hacer ok pero lo importante aquí es entender que uno que es un polígono el otro que son puntos ambos objetos aquí son del tipo vectorial y hay coordenadas geográficas en el caso de los puntos una coordenada por cada elemento y en el caso de los polígonos pues por lo menos tres elementos por tres coordenadas por cada elemento ok entonces si queremos hacer esto hacer uso de estos datos o parcialmente la información que hay podemos hacer subsets en el caso por ejemplo de vcs logs pues tiene todos los municipios pero si quisiéramos solamente las localidades para el municipio de La Paz pues pudiéramos hacer un subset recuerden que en este objeto log también es un data frame y como data frame va a haber una columna en este caso que se llama no municipio o no mun perdón con estos y vean que si yo le hubiera puesto igual igual La Paz mi resultado hubiera sido de cero elementos porque aquí no se llama La Paz las personas que crearon esto le pusieron Paz coma la ¿por qué lo hicieron? otra vez cada persona que crea sus datos o está siguiendo un ISO internacional o sentido común o reglas de alguna institución etcétera ¿no? en este caso pues utilizan los artículos me imagino por fuera para que no sean los artículos los que ordenen las localidades ¿no? en este caso Paz coma la se va a referir a el municipio de La Paz de tal manera que si yo hago nuevamente mi figura que representa el estado y ahora en vez de utilizar las localidades utilizo solamente para esta localidad que se llama La Paz entonces voy a tener la representación gráfica solamente para esos puntos que coincidieron con estos con estas búsquedas ¿no? ¿hasta aquí alguna pregunta? bueno en lo que piensen en más preguntas o algo así realmente aquí podríamos pasar horas y horas haciendo esta representación gráfica con estos datos R no es el software más amigable para hacerlo de verdad si ustedes quieren hacer alguna representación gráfica como lo que tienen aquí los de Conavio no me deja hacer zoom de verdad les recomendaría que mejor utilicen QGIS de lo contrario tratar de hacer este tipo de representación gráfica con R pueden pasar un mal rato se los digo por experiencia pero bueno lo que si van a hacer es que al tratar de replicar esta imagen en R eventualmente lo que si van a conseguir es mucha experiencia de como utilizar código en R precisamente para agregar este tipo de cosas y por ejemplo dentro de BCS si recordamos este no tiene ningún como elemento que nos permita como meter los nombres de las localidades pero por ejemplo si hacemos el plot y en vez de usar plot nuevamente utilizamos text creo que así va a funcionar no recuerdo si funciona con esta ok si en este caso funciona con text pero a todos les pone uno ok y entonces tendríamos que utilizar la clave del municipio no no lo deja no recuerdo como agregar los nombres de las localidades tiene rato que no hago esto en R no voy a perder mucho tiempo acá como era no no recuerdo ahorita déjenme tratar de recordar esta parte del código porque vean que yo lo que quería hacer era agregar dentro de mi mapa como los textos que indicaran el número o clave de la localidad y text es una función genérica que cuando se topa este objeto hipoespacial lo que hace ahorita es ponerle el número uno en cada uno de los de las características si busco la ayuda de text quizás encuentro la respuesta pero en verdad ok si yo pido ayuda de text ok vean que ahora me dice la opción add labels to a map para la librería raster add text to a plot para graphics y create ns bla 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 sobre una región geográfica para este el paquete tipo espacial dejen ver si con raster pudiera funcionar text r no esto es más complejo y con esta labels no déjenme buscarle bien la verdad es que ahorita no recuerdo tiene mucho que no agrego es que de verdad los mapas en r cuando quieren hacer mucho uso de simbología no es buena idea la verdad mejor utilicen QGIS que es un software también gratuito de código abierto que realmente lo que va a hacer es este ayudarles mucho a esta representación gráfica r les ayuda más para cuestiones de análisis espaciales y a eso me gustaría que avanzáramos en la siguiente parte de este ejercicio entonces gráficas de puntos de polígonos etc tratar de generar los datos directamente en r yo no se los recomiendo en lo absoluto utilicen por ejemplo algún software de datos como tipo excel o algo así en el cual pongan ustedes sus coordenadas geográficas y cada una de las columnas que vayan a requerir para sus puntos geográficos y eso sería lo más ideal de lo contrario crear objetos espaciales en r se puede hacer un dolor de cabeza por ejemplo nada más imaginemos que queremos crear un objeto espacial con las coordenadas geográficas de la paz entonces la app xy vamos a crear un data frame en el cual vamos a tener un x un y por lo menos ok es decir un punto geográfico pero podremos tener una columna con la etiqueta nombre para representar a la paz ok de dónde vamos a sacar las coordenadas geográficas bueno si nos la sabemos en este momento pondríamos el valor exacto de las coordenadas geográficas en x y y de la paz si no ustedes no saben pues lo que tienen que hacer es buscarse en alguna referencia por ejemplo paz California Sur pero la voy a buscar en en wikipedia porque en wikipedia casi siempre agregan las coordenadas geográficas vean las coordenadas geográficas para la paz 24 grados con 8 minutos 32 segundos y 110 18 39 oeste ok esa es una forma entonces tendrían que traducir de esto que están en grados decimales perdón en grados minutos y segundos a grados decimales otra opción que yo utilizo es en google maps por ejemplo me voy a maps y pues en este caso pues casi siempre utiliza mi localidad de referencia entonces hago un click en alguna parte del mapa y cuando hago click en una parte del mapa me da las coordenadas geográficas pero ojo google maps casi siempre pone latitudes y después longitudes en un plano geográfico primero van las longitudes y luego las latitudes entonces menos 110 punto 30 y luego 24.14 ok esto sería un pequeño data frame con una observación x y y una columna que se llama nombre pero esto no es un objeto tipo espacial para convertir esto a objeto tipo espacial hay que utilizar una función que se llama coordinates con el nombre de este objeto y decirle que esto es igual y está con la tilde x más y esa es la forma de hacerlo dentro de r ok pero vean que esto lab xy es un data frame y después yo lo renombre exactamente con el mismo nombre esto quizás no es buena idea pero bueno para mostrarles la diferencia lab xy con data frame originalmente tenía un x un y y un nombre y ahora en coordinates utilizando coordinates esto le cambió el estilo a los datos y ahora dice que es un special points data frame donde lo único que tiene es una característica donde otra vez vienen extensiones donde no hay coordenadas donde solo hay una variable que se llama nombre entonces si ustedes quieren agregar muchas localidades tendrían que hacer una lista con todos los puntos geográficos de interés entonces hacer esto en r la verdad para mi sería bastante como complicado lo ideal sería abrir un archivo de texto o excel o lo que sea e ir creando cada uno de los registros lo mismo para los polígonos entonces no me voy a meter por acá mejor importamos datos que ya tenemos y bueno y al momento de importar ahorita estoy importando datos tipo shape pero si yo quisiera importar otro tipo de datos pues me iría a las fuentes de interés por ejemplo en conavio saben que están por ejemplo los polígonos de las áreas naturales protegidas y hay muchísima información polígonos para lo que ustedes quieran la zona económica exclusiva de México etcétera que es lo que yo hago usualmente cuando requiero algo así es por ejemplo zona económica exclusiva de México y pongo sus abreviaciones iniciales y después le pongo shape file ok porque yo sé que ahí estoy buscando algún tipo de shape vean que no me apareció entonces zona económica exclusiva shape file ok y aquí encuentro otra vez en conavio la primera opción y zona económica exclusiva México límite nacional y viene su escala etcétera y aquí vienen los archivos tipo shape que son los que estarían descargando entonces esto es lo que yo normalmente hago hago búsquedas y busco el archivo shape que esto normalmente es un archivo comprimido lo descargo y lo pongo en donde yo quiero guardar la información vean que al momento de picarle el shape siempre me genera un archivo comprimido y dentro de este archivo comprimido pues van a tener los diferentes archivos que les mencionaba datos ambientales también hay muchísima información pero quizás uno de los datos que más han escuchado aquellos que trabajan con estudiantes espaciales son los famosos datos del work clean y esos son los datos que vamos a acceder pero para esto vamos a pedirle ayuda a una función que se llama get data ok y esta función get data si vemos la ayuda vamos a ver que es de la librería raster y esta librería raster pues ya tiene definida estas funciones y además va a utilizar ciertos enlaces y estructuras que les va a permitir acceder a un montón de información y vemos aquí abajo dentro de la ayuda de get data vamos a ver muchos ejemplos por ejemplo get data alt ok entonces vean vamos a utilizar un nombre dem por ejemplo que es este siempre las abreviaciones de digital elevation model y le vamos a decir que dentro del dem vas a utilizar la función get data y entre comillas alt y el country pues son las abreviaciones de los países no vamos a cambiar a México ok una vez que hagamos esto automáticamente este código se comunica a través de internet a las bases de datos a los servidores con las bases de datos y nos va a descargar la información listo en mi caso me descarga 3.5 megabytes y la gran mayoría de ustedes debería tener casi la misma información ¿no? entonces dependiendo de su velocidad de internet esto va a ser más o menos tiempo pero vean lo que hace es comunicarse con este servidor y descarga este archivo .zip después utiliza esta aplicación para descomprimirla y después la deja disponible para ustedes a manera de objeto ¿qué tipo de objeto es esto? ahora ya no es un shape como les mencionaba anteriormente ahora esto es un archivo tipo raster ¿y qué es un raster? es una matriz con datos donde cada celda es equidistante y además hay atributos espaciales que le van a hacer una referencia geográfica la clase de este objeto es raster layer vamos a ver que hay raster stack raster layer y raster brick dependiendo del número de capas que tengan si solo una capa va a ser un raster layer y si son más de una capa puede ser brick o stack y las dimensiones estos números representan el número de renglones el número de columnas y el número de celdas la resolución esto hace referencia a la resolución espacial pero este número de acá solamente va a ser interpretable hasta que veamos la extensión o las coordenadas geográficas extensión menos 117 menos 86 nuevamente longitud mínima máxima latitud mínima latitud máxima ¿ok? luego CRS en esta ocasión ya no está vacío hay un sistema de referencia de coordenadas y cuando ustedes vean esta etiqueta longlat y wgs84 significa que los datos no están proyectados significa que los datos hacen referencia como si la tierra fuera plana como si fuera un mapamundi ¿ok? por ejemplo mapamundi ¿ok? esta es la representación gráfica voy a poner este ejemplo de como se ve la tierra si fuera completamente plana donde otra vez va a haber un cero que va a representar la longitud cero y la latitud cero eso va a estar más o menos por esta zona de África entonces a la izquierda de este punto imaginario vamos a tener puras longitudes negativas y a la derecha de este punto longitudes positivas y van a ser desde menos 180 hasta 180 al sur latitudes negativas y al norte latitudes positivas ¿no? entonces eso es lo que hace este tipo de representación gráfica cuando viene la etiqueta long flat y entonces cuando vemos esto la resolución no significa que esté en metros significa que está en grados y más o menos un grado de latitud es aproximadamente como 108 kilómetros más o menos a la altura del ecuador entonces si multiplican 108 kilómetros que representa un grado por este número que aparece aquí van a tener la resolución en metros ¿ok? entonces aproximadamente aproximadamente a punto nueve metros es decir a un metro más o menos es lo que tiene la resolución estos datos ¿ok? ¿qué significa esto? que la distancia entre cada píxel va a ser de un metro entonces aquí ya vamos a entrar en otras cuestiones que se refieren a la resolución espacial o temporal bueno para que lo veamos gráficamente hacemos el plot de esto y dependiendo la capacidad que tenga su máquina o no te va a tardar más o menos en hacer esta figura ¿qué es lo que estamos viendo acá? pues son datos de elevación representadas gráficamente con colores esta librería raster adicionalmente a representar los píxeles que tengan valores y cuáles no además les agrega una paleta de colores en función de sus datos entonces esta paleta de colores está mostrando en estos colores cuando hay una elevación de cero metros y estos colores muy verdes cuando hay una elevación de más de cinco mil metros esta escala de colores sale otra vez de los parámetros que ya vienen por default en esta función entonces si buscamos la ayuda de plot pero raster donde está plot.rastr ok vamos a ver que por acá ya está definido la parte de a nuestros plot raster de graphics queremos la ayuda de plot pero dentro de la librería raster ok vean que es plot el nombre de la función y entre las llaves el nombre de la librería y dentro de esta va a venir una escala de colores definido y la escala de colores es esta de acá rep terrain colors 255 ¿a qué se refiere? bueno terrain colors es una escala de colores ya definido este 255 va a representar el número de colores y rep lo que hace es invertirlos ¿por qué los invierten? otra vez la persona que creó esta función decidió utilizar esta paleta de colores dice que alternativamente pueden utilizar estas por ejemplo topo color se supone que son una paleta de colores más propios para cuestiones de topografía entonces col igual topo punto colors cuando escriben topo punto colors el primer argumento que les va a pedir es el n utilicen 150 150 150 quiere decir 150 colores diferentes ok y en topo colors vean que están definidos estos colores ¿qué colores van a utilizar? pues depende muchos de ustedes o pueden utilizar estas paletas de colores que ya están definidas vean si yo pido la ayuda de topo punto colors me va a decir que hay algo que se llama hcl punto colors hcl pal rainbow hit colors terrain colors etc o ustedes pudieran crear tu propia paleta de colores al final de cuentas son ustedes que van a tener la libertad de crear la paleta que ustedes gusten por ejemplo mi punto paleta hay una función que se llama color ram palete es esta ok color ram palete van a utilizar esta función y al interior la letra c minúscula porque aquí ustedes pueden personalizar su escala de colores por ejemplo una escala de colores que inicia en el rojo que pase por el amarillo que después pase por el verde después por el cian y termine en el blue ok ustedes pueden de verdad utilizar la escala en la escala de colores que ustedes quieran esta función color ram palete les permite crear su propia paleta de colores entonces vean que en vez de utilizar topo color utilizo mi paleta y este 150 se va a mantener porque esta función color ram palete eventualmente les va a dejar como un único argumento este n que se refiere a los números de colores de tal manera que van a ver esto así entonces con práctica con mucha paciencia en R de verdad pueden personalizar su paleta de colores para que quede del color que ustedes quieran esta es una de las tantas que se utilizan sobre todo para cuestiones de temperatura y todo esto pero esta también me gusta mucho cuando son cuestiones de elevación en fin ok hasta aquí alguna pregunta de este raster o todavía no ok entonces este raster de acá que lo bajamos con esta función getDera este raster pues representa pues toda la elevación de México con esta resolución espacial que pasa si yo quiero extraer solo los datos de elevación para Baja California Sur entonces lo que podemos hacer es hacer uso de este shape que tiene el polígono de Baja California ¿cómo lo vamos a usar? bueno primero utilizamos una palabra clave pues va a ser DEM que es un modelo digital de elevación y luego vamos a utilizar perdón entonces después vamos a ponerle BCS entonces DEM punto BCS y luego vamos a utilizar la función crop ¿qué vamos a cortar? pues el objeto DEM ¿y qué vamos a utilizar como extensión? pues el objeto BCS acuérdense que BCS es mi raster perdón mi shape de polígonos que representa Baja California Sur entonces si ejecuto esto vamos a ver que mi DEM BCS tiene este aspecto ojo tiene los datos de elevación tanto de Baja California Sur como una zona aledaña ¿por qué está esto? porque crop recuerden que va a utilizar las esquinas de este objeto espacial y este objeto espacial tiene estas extensiones menos 115 con 109 22 con 28 entonces esta parte de sonora si no estoy mal está incluida dentro de esta extensión bueno yo solo quiero limitar este recorte a Baja California Sur bueno primero hagan el crop y una vez que hicieron el crop van a hacer uso de una función que se llama mask ok pero ya no vamos a utilizar el DEM original sino vamos a utilizar el DEM que habíamos recortado anteriormente entonces en primera instancia hacemos el recorte al área deseada y en segunda instancia pues vamos a utilizar el polígono de Baja California Sur como referencia para mantener solamente los datos que están al interior de este polígono de tal manera que queda esto y que yo también puedo volver a utilizar mi paleta de colores acuérdense que habíamos creado esta función para representar la altura de Baja California Sur utilizando esta paleta ok entonces este raster que está por acá sigue siendo un raster layer y ahora ya cambiaron sus dimensiones pues bajo el número de pixeles la resolución pues sigue siendo la misma las extensiones cambiaron la proyección sigue siendo la misma donde está pues está en la memoria y finalmente esto es un resumen de los valores que toman estos pixeles ok hay datos de profundidad aquí en esta de GetData no pero esta página que se llama AirDap ok mira si tú buscas en Google E-R-D-D-A-P te vas a este portal y buscas yo busco batimetría como tal le das la búsqueda hay muchas opciones la que te recomiendo sería la segunda esta de topo 1 le das a la figura después de hacer la figura haces un clic en tu área de interés porque no creo que quieras bajar todo el mundo con el clic en el mapa es como que hace un recentra el mapa y le haces zoom puedes hacer zoom y de una vez que estás en el área de interés quizás por ejemplo Bahía de La Paz por ejemplo voy a hacer clic en Bahía de La Paz para recentrar el mapa y le hago el zoom a 8 digamos que esto fuera tu área de interés entonces ya una vez que tienes en esta página este set de datos de topografía lo que haces es descargar el archivo en un formato .nc lo descargas y después este objeto nc se puede importar en r muy fácilmente a ver si quieres hago el ejercicio y después pudieras ver en el video como lo descargue con calma entonces esto de acá y es de topo lo puse en la carpeta de trabajo y entonces acá digamos le voy a poner elevación elev y lo voy a importar con la función raster ok no estoy descargando los datos de internet ya los descargué entonces ahora con la función raster top así es la clave completa vean que a mi me llamó otro paquete que se necesita ncdf4 si a ustedes no les funciona pues paquete install ncdf4 y lo instalan ¿no? y una vez que lo llamé como elev mira plot elev y entonces tienes estos datos que se ven bastante feo ¿por qué se ven bastante feo? porque siempre va a utilizar la paleta de colores que viene propia de de esta librería de raster pero si utilizamos por ejemplo la paleta que ya habíamos utilizado col mi punto paleta 150 pero ahora le decimos ven que los valores van negativos y positivos zlim igual a no sé por ejemplo del 0 a menos 1500 solo para representar paso ah tiene que ser al revés menos 1500 siempre tiene que ser el valor más bajo y luego el más alto de ser de menos 1500 a 0 entonces ahora si se representan como tal los datos de profundidad ¿ok? pero estos datos de topo son datos de elevación es decir cosas positivas y negativas ¿qué resolución espacial tienen estos? nuevamente solamente hasta que llamas el nombre del objeto vas a ver esta resolución y esto es aproximadamente como un kilómetro ¿ok? ok gracias sí con gusto no de verdad información pues hay muchísima lo único que tienen que hacer es buscar un poquito en internet pero una página que les recomiendo muchísimo si están buscando información ambiental es esta que se llama ERDAP ¿ok? aquí pueden encontrar por ejemplo temperatura del mar clorofila lo que ustedes quieran ¿no? de hecho la información y las listas son muchísimas muchas muchas entonces ahí lo que van a tener que después preguntarse es ¿cuál es la que me interesa para mi trabajo? pero la base de esto es que este objeto este archivo perdón que descargué desde la red que termina con .nc esto es básicamente una matriz de datos que viene con etiquetas que hacen que cuando lo importes en R se convierte en un objeto tipo espacial ¿ok? ¿hay más dudas de este tipo de datos o de otros ¿no? ok entonces volviendo a a los datos de bueno la función esta que se llama getData vean hay una que se llama word clean de hecho en la misma ayuda de a ver ¿dónde está? de getData hay una base de datos que se llama word clean pero ahora lo que requieren más que la palabra que representa al país vamos a utilizar las longitudes y las latitudes de interés otra vez más o menos por experiencia yo ya sé que la paz está más o menos en los 110 y 24 grados de latitud norte la resolución pues depende que quieren ahí dice que está en .5 2.5 etc si quieren para que no se tarde mucho bajamos en 2.5 y el nombre de la variable que nosotros vamos a pedir en este caso pues dice que puede ser tmin tmax precipitación y bio vayamos pidiendo los de precipitación para ver que nos arroja esta búsqueda entonces hacemos uso de esta función ya le dijimos las latitudes la longitud la resolución el nombre de la variable y empieza a bajar ¿no? que tanto se va a tardar depende de ese internet que tanto va a bajar ahorita vamos a ver cuando termine esta barrita ¿cuántos megabytes? bajó de entrada ya vimos que se tardó un poco más fueron 51.7 megabytes esperen que está descomprimiendo y una vez que termina de descomprimir va a generar el objeto tipo raster tengan paciencia listo terminó vemos que hay acá y me dice que es ahora un raster stack con este número de renglones de columnas de celdas y 12 capas ¿a qué se refieren las 12 capas? pues vamos viendo que las extensiones ahora es de menos 180 a 180 de menos 60 a 90 tiene esta proyección geográfica y dice que es pred 1, 2, 3 etc entonces tiene 12 capas si no sabemos bien de qué se trata nos vamos graficándolo para ver de qué se trata esta información y se va a tardar un buen ratito porque si es bastante información mientras se hace la gráfica les muestro que en la página web de WorkClim aquí está ustedes acceden a la página web de WorkClim y hacen clic en Download les va a decir que son datos de clima y de tiempo y que hay históricos y proyecciones a futuro si le hacen clic donde dice la parte de histórica más adelantito les va a preguntar les va a decir más o menos de qué se trata la información lo que acabamos de pedir son datos de precipitación 10 minutos 10 metros 5 minutos 5 metros 2.5 minutos son 2.5 metros y entonces lo que está diciendo por acá es que estos archivos contienen 12 capas uno para cada mes del año donde uno es enero y 12 es diciembre entonces esto que ustedes ven acá ya graficado después de un buen rato deberíamos de entender que esto es la precipitación de enero febrero marzo abril hasta llegar a diciembre entonces como es mucha información pues vamos recortándola a Baja California Sur y nuevamente primero usamos crop bss y después de hacer el crop usamos la función mask pero sobre el objeto que ya estaba recortado y una vez que hicimos esto vamos a ver las 12 capas que representan la precipitación de los 12 meses ¿no? esta información de Waukling se supone pues que es el promedio histórico y en este caso pues de precipitación con Waukling vamos a tener los datos de precipitación los datos de temperatura mínimo máximo de hecho aquí más o menos nos estaba diciendo en la ayuda que es lo que podemos tener ¿no? temperatura mínima máxima y todo hasta abajo en la ayuda estaba este enlace de Waukling que es el que se estaba mostrando y cuando hacen click en download y donde hacen en el histórico aquí es donde van a ver como la información que está disponible y con ciertas claves ¿no? Tmin es la temperatura mínimo para los 12 meses Tmax temperatura máxima para los 12 hay otro que se llama T-Average mire T-A-V A-V-G esta es para la temperatura promedio inclusive está la radiación solar cuestiones de vientos y depresión del agua ¿ok? pero todo esto es para la parte terrestre ¿no? no va a haber nada para la parte este ¿cómo se llama? marina luego esta otra también en la ayuda ADR nos decía que había algo que se llama bio esto de bio ¿a qué se refiere con bio? un poquito más abajo arriba no me acuerdo donde estaban los metadatos aquí perdón en este ustedes pueden bajar estas 19 bioclimáticas o variables bioclimáticas cuando le hacen click acá ahora sí bio 1 es la temperatura anual promedio bio 2 es el rango diurno promedio etcétera entonces ¿qué es lo que haríamos? pues con este mismo código pero ahora le pondríamos en lugar de .pret .bio bio y hacemos la descarga de los datos entonces nos esperamos un rato a que se descargue la información y se descomprima y de mientras necesito un poquito de agua ya regreso . entonces dependiendo de la información que soliciten la velocidad de su internet es lo que se va a tardar pero una vez que corrieron este código van a ver que en su carpeta de trabajo que en este caso vean mi carpeta de trabajo se quedó en una que se llama ssic se generó esta carpeta que se llama wc2-5 y es donde se están descargando todos y cada uno de los archivos que yo estoy visualizando en R ¿qué quiere decir? una vez que estén en este directorio de trabajo la siguiente vez que hagan eso de getData ni siquiera va a descargar nada porque ya está aquí entonces esta función getData primero va a voltear a ver a su directorio de trabajo para ver si ya tienen o no los datos de no tenerlos los descarga y detenerlos pues simple y sencillamente los importa ok fueron 123 megabytes por supuesto que no voy a visualizarlos así como están entonces yo lo que haría es hacer el recorte utilizando nuevamente el crop y después la máscara ok entonces vean primero hacemos el crop de bio y después de hacer el crop hacemos la máscara y después de hacer la máscara ya podemos hacer la visualización son 19 capas la librería raster por defecto cuando ve un raster stack les va a poner un máximo de 16 figuras por ventana gráfica por eso es que en este caso va del bio 1 al bio 16 los que nos están faltando pues serían del 17 al 19 ok entonces vean que yo estoy utilizando un atajo porque ya sé que el segundo argumento es el número de la capa entonces le dije que sea del 17 al 19 ustedes quieren solo visualizar las primeras cuatro capas pues pueden hacer del 1 al 4 que es el bio 1 2 3 y 4 en esta página que les estaba mostrando nos estaba diciendo pues que son estos valores ok entonces pueden descargar la información donde ustedes gusten le importan a R y si es un raster pueden utilizar un shape para hacer un recorte de un polígono o área específica de lo contrario pues trabajan con todo o lo hacen más manual entonces por un lado tenemos los polígonos por otro lado tenemos los puntos con las localidades por otro lado tenemos estos rasters y ahora bien ¿cómo hago yo para extraer por ejemplo todas estas variables ambientales que están con esta categoría de bio utilizando las localidades que ya tengo en este shape? bueno si ustedes tienen este shape con las localidades vean bss logs ok que son las 60 localidades que aparecen aquí entonces más o menos sería el plot del de este worklim pero solo la primer capa para que se pueda ver bien y si yo le hago el plot de bss punto logs y le digo add igual a true si ustedes lo que están interesados es en extraer la información ambiental a partir de estos puntos geográficos hay una función en R que se llama extract es de la librería raster lo primero que tienen que hacer es poner un raster ya sea el raster layer o raster stack de interés de hecho vayamos viendo mejor con el con el dem para que sea más sencillo de entender en un principio y luego un objeto tipo espacial con las coordenadas geográficas o simple y sencillamente con coordenadas geográficas en este caso pues van a ser bss logs entonces esta función extract lo que va a hacer es extraer voy a voy a hacer la del dem para que sea más fácil de entender entonces tienen su dem así como está luego tienen sus puntos geográficos si ustedes quieren saber cuál es la elevación de cada uno de los puntos que ustedes están viendo ahorita en este mapa hacen uso de la función extract este extract lo que va a hacer es devolverles este vector con estos valores si ustedes lo que quieren es por ejemplo un data frame de salida con el nombre de las localidades y las elevaciones pues lo que pueden hacer es crear un data frame para bss logs y dem ok el nombre del objeto pues es completamente personal y yo normalmente utilizo palabras claves para que no me olvide y entonces este data frame lo que va a contener pues son las localidades de donde voy a sacar las localidades pues de este objeto espacial y en la columna log nombre de la localidad ok y después voy a crear una columna que se va a llamar dem que va a contener este resultado ok entonces al final de cuentas yo obtengo este data frame con las localidades y con los valores de este modelo digital de elevación ok yo sé que me fui muy rápido la verdad sorry pero estoy acostumbrado a hacer control c control v y voy trabajando así improvisando mucho y ahorita se me ocurre este ejemplo pero si ustedes quisieran saber como hago exactamente lo mismo para los otros datos por favor me pueden preguntar o si hay algo que no les quedó muy claro este sería el momento para ir a hacer preguntas ¿no? ¿no? bueno ok entonces ¿qué pasa? si utilizo la función extract extract recuerden que este dembcs es un raster layer quiere decir que solo tiene una capa pero este work clean bio vcs tiene las 19 capas que habíamos dicho si le pasan a la función extract lo que va a hacer es generar esto de acá que parece que fuera un data frame en realidad no es un data frame es una matriz ¿cómo sé yo esto? bueno por experiencia ¿cómo van a saber ustedes? en lugar del número del renglón aparece corchete 1 coma y otro corchete les está sugiriendo que esto es algún tipo de matriz entonces este resultado lo pueden hacer como un data frame ¿ok? vean que en sí no cambia mucho la estructura lo que cambia es lo que les decía 1 2 3 en lugar de corchete 1 coma corchete una vez que tienen esto pudieran agregarle la información complementaria acuérdense que este data frame solo tiene el nombre de la localidad y el demb entonces si le dicen envío entonces pueden hacer un cbind que es combinar por columnas de este objeto inicial que tenía los nombres de las localidades la elevación con el resultado que acabamos de generar de tal manera que este data frame ahora contiene la columna que hace referencia a las localidades la columna con el dem y las columnas con el bio 1 hasta el bio 19 ok entonces de esta manera pudieran integrar vectores que son unos puntos geográficos y que en R se van a llamar special points o special points data frame o el polígono que representa Baja California Sur en R se va a llamar special polygons o special polygons data frame con estos objetos que son más complejos y que son rasters entonces realmente aquí ya son como preguntas más particulares que pudieran estarse haciendo con respecto a que puedo hacer con estos datos o por ejemplo como hago un ejemplo un modelo de distribución de especies utilizando esta información de hecho algo que fue super popular en su momento y todavía lo sigue siendo es hacer modelos de distribución de especies integrando precisamente estos datos de WorkClim que es lo que necesitamos pues de entrada los registros de la especie que nos interese y lo que sigue son los parámetros ambientales entonces aquí pudiera ser una fuente de información utilizar WorkClim y otra fuente de información pues sería tener los datos de ocurrencias de las especies de interés y si así lo desean en la siguiente sesión en la siguiente semana pudiéramos estar haciendo modelos de distribución de especies en R siguiendo más o menos este ejemplo para especies terrestres porque los datos de WorkClim son para capas terrestres entonces ya para no saturarlos de información el día de hoy tenemos todavía un par de minutos para preguntas comentarios sugerencias si quieren también pudieran comentarme de algo que quisieran ver para la siguiente sesión de R etcétera es completamente su decisión entonces si alguien tiene dudas comentarios pues yo quisiera sugerir la siguiente o cualquier otra ver el lenguaje de programación para hacer loops de alguna función que se quiera de bucle exactamente antes de eso este Raúl si generaste el el data frame y como lo como lo exporto ok entonces ya una vez que procesaron su información en R acuérdense que esto ahorita está en su memoria si yo cierro R se perdió entonces como lo exportan write.csv ese es un ejemplo ¿no? porque yo voy a exportar a un objeto de texto separado por punto y coma entonces lo primero que tienen que hacer es el nombre del objeto que quieren exportar y lo siguiente el nombre del archivo localidades logs bcs y ambiente entonces punto csv y algo que normalmente yo tiendo a hacer es decirle que no ponga los nombres de renglones porque siempre los va a poner entonces write.csv el nombre del data frame el nombre del archivo de salida y esto último de tal manera que lo van a tener en la carpeta de trabajo que es ssic y aquí está el archivo logs bcs y ambiente lo abro en mi caso lo abre excel y listo ahí está la columna con las localidades los valores del den y del bio 1 hasta el bio 19 ¿alguien más? pero ese romnames false ¿qué fue lo que le quitó? la primera es que no sé por qué está declarado por defecto que cuando exporta un csv le pone nombres de renglones a ver regreso normalmente viene cierto true por defecto ¿no? eso es por defecto y entonces ¿qué es lo que pasa? es que este archivo de salida va a tener una primer columna sin nombre y va a tener del renglón 1 hasta el renglón 60 ¿ok? entonces a mí no me gusta esta columna ok si no les importa pues lo que pueden hacer es quitarla así ¿no? pero para evitar esto yo normalmente cuando le doy la el comando de salida le digo que esto va a ser falso ¿ok? y así ya no tienen esa columna extra ¿alguien más? si con gusto ¿alguien más del código de ahorita o lo que quisieran ver la siguiente semana? pero esto es lo de los bucles que bueno que me recuerdas Ricardo lo pensé porque ahorita estoy dando la parte práctica de cambio climático y estoy viendo bucles y yo dije bueno pues allá en R para aficionados no está de más hacer los bucles ¿no? pero bueno ¿alguien más? ¿no? bueno pues si no tienen este más comentarios o si más adelante se les ocurre algo que quieran ver mándenme un correíto y por ahí lo puedo ir anotando y tenerlo en cuenta para la siguiente semana y si no lo primero que voy a arrancar es este modelos de distribución de especies algo muy sencillo en R y ya después vamos a hacer ejercicios de loops y otro tema que me acuerdo que por ahí lo anoté precisamente para este mostrarles en la siguiente sesión ¿ok? entonces es